El proyecto de los baches comprende solamente el tema urbano, pero también el bache, por ejemplo, del sector El Claro. Están ya siendo solucionados. De hecho, nos acaban de enviar imágenes donde ya llegaron los materiales y hoy día lo que estamos esperando es que la bacheadora pueda empezar a funcionar. Estamos esperando que arribe el servicio técnico que está viendo la bacheadora para empezar prontamente a solucionar. Pero eso ya está. De hecho, va a salir primero que el otro proyecto debido a que ya están los materiales, ya está todo. Solamente falta que la máquina tenga la mantención al día para poder operar y poder funcionar correctamente.